Me gusta cantarle al viento pa' que vuelen mis cantares y digo lo que yo siento en toditos los lugares Aquí vine porque vine a la feria de las flores No hay cerro que se me empine ni guaco que se me adore En mi caballo retinto yo he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo A través de la montaña a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña que la flor de mis amores Y aunque otro quiera portarla yo la debí ser primero Y juro que le robarla aunque tenga jardinero Yo la he de ver trasplantada en el muerto de mi casa Y si sale el jardinero vos a ver, a ver qué pasa Y si sale el jardinero vos a ver, a ver qué pasa